Dios los bendiga mucho. Siempre estudiamos la verdad con diligencia, por supuesto. Es importante estudiar, pero también es importante ponerlo en práctica, ¿verdad? Mientras estudiamos la Biblia, encontramos la historia de la familia de Abraham. En esta historia, ¿con quién somos comparados? Nosotros, los hijos de la promesa, somos comparados con Isaac. ¿Cuál es el significado del nombre Isaac? Por eso, observé a los miembros con atención, pensando, ¿quién sonríe más? Las personas suelen afirmar que a medida que envejecemos, reímos menos. No obstante, ¿qué ocurre con los bebés? Sonríen con resplandor incluso mientras son alimentados en los brazos de sus madres. Hay bebés que sonríen incluso mientras duermen. Por eso, pensé que sería bueno que todos los hijos de Sion sonrieran más a menudo. Iremos al eterno reino de los cielos, ¿verdad? Nos dirigimos al reino de Dios cuando piensan, si hago un poco más el Evangelio hoy, recibiré una recompensa en el reino de los cielos. ¿Cómo se sienten? Si mañana fuera el día en que recibieran el premio del presidente, ¿cómo se sentirían hoy? No sabrían qué hacer, estarían extasiados, estarían emocionados todo el día. Sus corazones arderían de emoción. Si mañana nos convertimos en el Real Sacerdocio Celestial, ¿cómo deberían estar nuestros rostros? ¿Deberían nuestros labios caerse por la gravedad, mostrando una expresión seria? Somos los hijos e hijas de Jerusalén, nuestra Madre Celestial. Dios nos ha comparado con Isaac, cuyo nombre significa risa. Sería más apropiado que los miembros de nuestra familia de Sion luzcan un rostro radiante en lugar de uno serio, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría hacerles una pregunta. Veo que ya están muy felices incluso antes de que les haga la pregunta. Las personas dicen que no solo los humanos se ríen, sino que muchos animales también tienen su propia risa. Entre varios animales, ya que Dios comparó a los obreros del Evangelio, específicamente con los bueyes, permítanme hacerles una pregunta sobre la risa de los bueyes en la actualidad. ¿Cómo se ríe un buey? ¿Cómo lo describirían? Como esperaba, los hijos de Sion son inteligentes y sabios. Todos conocen la respuesta. La respuesta es Guhaha. En Corea, el carácter chino Gu significa buey. Entonces, cuando un buey se ríe, es Guhaha. Hoy, cuando pensamos en todos los sufrimientos y dificultades que nuestra Madre Jerusalén Celestial atravesó en esta tierra por sus hijos, nos rompe el corazón. Sin embargo, hoy tengamos una sonrisa brillante en nuestros rostros para que el brillo de los hijos sea recordado en el corazón de la Madre. Por esta razón, llegué a pensar, espero que todos los hijos de Dios vengan a Sion para que siempre puedan resplandecer y puedan ser felices, riendo mucho. Nuestro Dios se complace con solo verlos extender sus mantas de picnic y disfrutar de su almuerzo. Por tanto, vivamos en armonía con nuestros hermanos. En lugar de discutir sobre quién tiene la razón, seamos considerados unos con otros, concedámonos unos a otros y unámonos unos con otros. Cuando los sonidos de gozo y cánticos nunca cesen en Sion, ¿quién se alegrará? ¿De quién será esta alegría? Claro, será nuestra gran alegría, pero de hecho, el Padre y la Madre Celestiales estarán cien e incluso mil veces más felices que nosotros. Por lo tanto, anhelo que todos nosotros en Sion sonriamos y ríamos mucho. ¿Puedo hacerles una pregunta más? Hay muchos títulos académicos en este mundo como bachiller, maestría y doctorado. Si siguen estudiando, obtienen un título superior, ¿verdad? Sin embargo, ¿sabían que hay un título superior al de doctorado? Este título solo existe en Corea del Sur. ¿Alguien conoce este título que solo se encuentra en Corea? Un nivel educativo más alto que un doctorado es Bab Sa, título de invitar a comer. Los miembros extranjeros deben preguntarse ¿qué significa esto? Ya que esto es solo en Corea, es posible que no lo entiendan bien. Sin embargo, existe un grado aún mayor. Hay otro título que se otorga a los que han alcanzado un nivel superior de educación. ¿saben cuál es? Existe Gam Sa, título de gratitud. Gam Sa, título de gratitud, se da a aquellos que han alcanzado el nivel más alto de educación. Entonces, si hoy podemos expresar nuestro profundo agradecimiento al padre y a la madre, podríamos afirmar que nuestra educación ha trascendido el nivel de maestría y doctorado en el mundo, ¿verdad? Por cierto, hay otro grado que es incluso más alto que Gam Sa, título de gratitud. Se le da a aquellos que han alcanzado un nivel de educación aún más alto. esto es lo que hacemos todo el tiempo. Por encima del grado de gratitud está el Bong Sa, título de servicio. Servimos a las personas en todo el mundo de diversas maneras, compartiendo la palabra de Dios y la verdad, así como brindándoles sonrisas, ¿cierto? También hacemos servicios voluntarios de limpieza para el medio ambiente. el título de servicio Bong Sa se otorga a las personas que piensan primero en los demás. Las personas en el mundo tienen títulos de maestría o doctorado, pero nosotros tenemos títulos aún más altos. Bab Sa, título de invitar a comer, Gam Sa, título de gratitud y Bong Sa, título de servicio. ¿Acaso no es esto suficiente para decir que los hijos de Dios son sobresalientes en el mundo? Hoy, la razón por la que los observé de cerca fue para ver con qué frecuencia sonríen y se ríen al igual que Isaac. Hoy, deben dejar atrás todos los resentimientos de sus corazones y los malentendidos con otros miembros. ¿Hacia dónde entraremos en un futuro cercano? Nos dirigimos al cielo, pero no para trabajar como conserjes, ¿verdad? Nos convertiremos en el real sacerdocio. Incluso si recibimos un premio del gobierno mañana, esta noche no podríamos dormir debido a la emoción. Por lo tanto, hoy, al pensar en la recompensa eterna que recibiremos en el reino de los cielos, nunca debemos perder nuestro gozo, sino mantenernos siempre alegres y radiantes. en la familia de Abraham, el hijo de Sara se llamaba Isaac. Por lo tanto, no debemos perder nuestras sonrisas en la vida cotidiana, sino esforzarnos por mantenerlas en nuestros rostros. Hoy, leí un breve artículo en Internet acerca del cerebro humano. La gente suele pensar que el cerebro comienza a envejecer cuando pasan de los 20 y entran en los 30. Sin embargo, esto no es completamente cierto. Mientras leía una oración que decía esa es una teoría equivocada, me hizo reflexionar. El artículo continuaba explicando cuanto más ejercitemos nuestro cerebro, más conexiones se forman. Por lo tanto, sin importar su edad, ya sea joven o mayor, trabajen arduamente y manténganse activos en todo lo que hacen. Así podrán llegar a ser una mejor persona en ese campo. Llegué a leer brevemente esto en Internet. Es por eso que debemos reír más a menudo. Es cierto que a medida que envejecemos, tendemos a perder nuestras sonrisas. si comenzamos a sonreír una, dos y tres veces, llegaremos a sonreír más frecuentemente. Debemos acostumbrarnos. No debemos hacer lo contrario. En lugar de llevar un rostro sombrío hoy y mañana como si fuéramos al infierno, debemos llevar un rostro alegre como si fuéramos al cielo. Pensemos, mañana cuando vaya al cielo, batiré mis alas y volaré por todo el universo. Iré de Venus a Neptuno. Será como dar un simple paso, ya que soy hijo de Dios, seré parte del real sacerdocio. Debemos regocijarnos día tras día pensando en ingresar en el eterno reino de los cielos. Sin embargo, algunos se preocupan demasiado en ¿cómo resolveré este problema mañana? ¿Por qué se afanan por eso? Dios dijo que el día de mañana traerá su afán. Hermanos, el día de mañana traerá su afán. Este también es el mandamiento que Jesús nos dio en la Biblia. No se preocupen demasiado por el día de mañana. Más bien, regocijémonos por el hecho de que iremos al cielo y que ahora estamos en el amor del Padre y la Madre Celestiales. Haciendo esto, todos los hijos de Sion deben llevarles alegría. Como resultado, Sion debe ser el lugar donde nunca cesan las voces de canto, alabanza, gozo y alegría como está profetizado. ¿No es verdad? Debemos esforzarnos. Nuestro cerebro debe acostumbrarse al camino correcto. Cuando comienzan a aprender ping-pong, es posible que al principio se sientan incómodos al usar su cuerpo y no puedan golpear la pelota correctamente o enviarla a donde quieren que vaya. Sin embargo, si practican una, diez, cien o mil veces, se acostumbrarán, su postura mejorará y podrán dirigir la pelota exactamente hacia donde quieran. Esto también se aplica a nuestro cerebro. Por lo tanto, en lugar de reír solo con la boca, gujaja, hagamos feliz a nuestro cerebro. Cerebro, hoy te va a pasar algo muy bueno. Irás al cielo mañana. ¿No te gusta el reino de los cielos? Por supuesto, es algo grandioso. Ya no hay muerte ni llanto ni dolor. Dado que nos dirigimos a un lugar tan maravilloso, ¿existe alguna razón por la que debamos realizar un gesto de disgusto con el rostro, fruncir el ceño o tener nuestros labios fuertemente afectados por la gravedad, adoptando una expresión seria? ¿Cuál es nuestro nombre? Somos Isaac. Isaac significa risa. Por favor, sigan diciéndole en su cerebro que se están dirigiendo al cielo. Necesitamos seguir enviando esta señal a nuestro cerebro para que pueda recordar y pensar, oh sí, entraré en el cielo. Cuando vaya allí, voy a vivir una vida fantástica. La vida en esta tierra no será nada, en comparación con eso. El Padre y la Madre Celestiales vinieron a esta tierra para darnos esta esperanza. ¿No es así? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en lo que hay en el cielo. Ellos siempre han enfatizado esto. Hoy tenía la intención de estudiar con ustedes la verdad sobre la arquitecta de la vida. ¿Quién es la arquitecta de la vida? Al diseñar una casa, un arquitecto debe detallar la ubicación de las ventanas y el número de pisos en el plano a fin de construir una casa apropiada. Dios, el arquitecto de la vida, diseñó esta vida. La vida que Dios diseñó no es solo un plan de un año. Dios no diseñó un plan para una vida de 15 años, sino un plan para una vida eterna. ¿A través de quién llevó a cabo Dios este plan? Por eso tenemos a Dios Madre. Como todos saben, una efímera vive solo un día y muere. Por eso, la gente dice que la expresión más insultante hacia una efímera es decir hasta mañana. Dado que una efímera dejará de existir mañana, decirle hasta mañana se convierte en un insulto muy hiriente para una efímera. ¿Cuál es la razón por la que una efímera solo puede vivir un día? Es porque su madre le da una vida útil de aproximadamente un día. Y en el caso de los humanos, ¿no vivimos unos 70 u 80 años? La gente dice que los seres humanos viven ese tiempo porque nuestras madres físicas nos transmiten tal esperanza de vida. Entonces, pensemos en la vida eterna. Dios dice muchas veces en la Biblia, les daré la vida eterna. Dios, el arquitecto de la vida, lo diseñó para que la vida se heredara mediante 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 las madres. Nadie puede cambiar este diseño. La vida solo puede ser dada cuando hay una madre. Ya se ha demostrado que solo los genes mitocondriales de la madre se transmiten a los hijos. No soy un experto en biología. Sin embargo, cuando miramos este hecho científico, podemos preguntarnos ¿sería posible tener la vida eterna si la madre celestial no existiera? Los seres vivos pueden vivir tanto como les permitan los genes de su madre. Entonces, si no fuera nuestra madre celestial que tiene vida eterna y que no tiene principio de vida ni fin de vida, ¿quién podría abrirnos el camino a la vida eterna? Nadie puede hacer tal obra. Solo la madre celestial puede darnos la vida eterna. Es por eso que Dios Madre, quien existe desde antes de la creación del mundo, se reveló a sus hijos en esta época. Este es el mover divino de Dios. No importa cuánto conocimiento ni poder mundano tenga una persona, tampoco importa cuánto dinero o prestigio tenga una persona, una persona en este mundo. Si no hereda la vida eterna, será la persona más desafortunada del mundo. No podrá vivir para siempre, a pesar de todas sus posesiones terrenales. Sin embargo, la Madre Celestial ha venido a esta tierra en la carne por sus hijos y, como la arquitecta de la vida, nos ha concedido la vida eterna. Hoy es el día perfecto para reír una y otra vez, incluso diez o cien veces. ¿Acaso no es un día de gozo, felicidad y alegría para nosotros? No guardemos esta alegría y felicidad solo para nosotros, sino compartámosla con todas las personas desde Samaria hasta lo último de la tierra. Dios es el arquitecto de la vida. Si quieren recibir la vida eterna, deben creer en Dios Madre, ¿verdad? Es porque solo Dios tiene vida eterna. Por favor, pregúntenles, ¿entonces conocen a Dios Madre? Ellos responderán, no la conozco. Entonces pueden decirles, si no conocen a Dios Madre, no podrán vivir para siempre ni ir al reino de los cielos. Ustedes no conocen a Dios Madre, pero nosotros sí. Entonces, pueden aprender de nosotros, ¿verdad? Entonces ellos dirán, sí, seguiremos lo que ustedes digan. Si me dicen que aprenda y sea bautizado, me bautizaré. Si me dice que predique, predicaré diligentemente, viviré de acuerdo con todas las enseñanzas del Padre y de la Madre. De esta manera, reunámoslos a todos. Ellos están ahí fuera ahora mismo. No pongan excusas diciendo, no puedo hacerlo por esto o aquello. Los ojos de la incertidumbre solo ven obstáculos, pero los ojos de la fe siempre ven el camino. Hoy es el día en que la Madre Celestial vino a esta tierra por sus hijos con la determinación de estar dispuesta a pasar por muchos sacrificios, pero para nosotros el camino bendito se abrió. Dado que el Padre y la Madre, quienes son los arquitectos de la vida, vinieron a esta tierra, ahora podemos recibir la vida eterna y entrar en el reino de los cielos. En este día, una vez más, doy verdaderamente eternas gracias, gloria, honor y alabanza a la Madre Nueva Jerusalén Celestial. Hermanos, ¿les gustaría complacer a la Madre Celestial? En primer lugar, debemos regocijarnos y alegrarnos. Expresémonos gratitud mutuamente y seamos considerados entre nosotros para que podamos hacer de Sion un lugar donde las voces de canto nunca cesen. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias. Gracias.